Para atender las necesidades de las familias que se han visto afectadas en sus ingresos por la pandemia de COVID-19, este miércoles el Gobierno del Estado distribuyó en Cárdenas y Centla 7.600 paquetes con productos de la canasta básica como parte de la jornada de apoyo alimentario. La ayuda se extendió ahora hasta el municipio de Paraíso, donde las brigadas visitarán en esta semana, casa por casa, 47 comunidades para entregar 17.804 apoyos alimentarios, informó el gobernador Adán Augusto López Hernández a través de sus redes sociales. Los beneficiarios agradecieron al gobernador esta ayuda que les permitirá tener provisiones para hacer frente a las restricciones decretadas para contener el virus en la entidad. Brigadistas del programa plenamente identificados visitaron por segundo día consecutivo, casa por casa, los poblados, colonias y rancherías de Cárdenas, donde fueron entregados apoyos a 4.000 familias. Las unidades donde se trasladan los paquetes alimentarios recorrieron el poblado Miguel Hidalgo Segunda Sección, el Edén, las rancherías Miguel Hidalgo Primera y Segunda Sección, la Natividad y las colonias Nueva Independencia, Melchoro Campo y los cañales Primera, Segunda y Tercera etapa. Sin la intervención de líderes, representantes de sectores sociales o delegados, también se otorgaron 3.400 despensas directamente en las manos de las jefas y jefes de familia de 13 localidades de Centla. Ahí los brigadistas atendieron los ejidos Carlos Rovirosa Primera Sección, La Victoria y Nuevo Centla, el poblado Barra de San Pedro y las colonias deportivas, Pescadores, Centro, Arenal Infonavit, Nueva Alianza, Sol y Arena, Quinta María y Ulises García. Con la entrega de estos 25.400 apoyos, las familias que se han visto beneficiadas con diversos productos de la canasta básica suman a la fecha 112.400 en Cárdenas, Centro, Centla, Nacajuca y Paraíso. Este programa de apoyo alimentario atenderá en una primera etapa a 150.000 familias de diversas localidades del estado.